Tú no la invites a ese sitio donde tú bailes. No, ella ha ido. Ella ha ido. A ver, háblanos de eso un momentito. Háblanos de eso un momentito. Antes de empezar a entrevistar a mi otra pareja. ¿El sitio? El sitio. Mírame, mírame. Míramelo cantando. Bien, buena venea. Este es el hombre que es colombiano. Toca tumbadora. Bongo, cero. Hácele todo. ¡Cathy! ¡Baila salsa! ¡Guau, sí! ¡Eso! ¡Guau, qué bien! Tremenda salsa. Tu mujer gritaba. ¡Guau, sí, sí! Vamos a conversar. No, no. No, no, no. ¡Gracias!